hola amigos que tal vamos a resolver el siguiente problema que nos ha enviado nuestra amiga isabel semana y nos habla de sandra y david que están jugando con los yoyos vamos a ver un yoyo que es lo primero pues es algo así y tiene una determinada superficie y luego lo que hacemos en el yo yo bueno vamos a pintarlo así como en 3d es no entonces el yo yo es algo así y yo tengo una cuerda en este extremo donde yo agarro cuando lo voy a tirar y entonces pues el yo lo que haciendo es se va abriendo según la cuerda que tiene aquí enrollada en la cuerda enrollada y entonces vamos en la posición inicial vamos a pintarlo aquí el yo yo está en este modo la cuerda aquí está completamente enrollado todo esto sería la cuerda que ha dado muchas vueltas hasta que se enrolla del todo y en la posición final cuando yo he lanzado el yo por completo lo tengo toda la cuerda estirada en toda su longitud y aquí no tengo recogido nada entonces qué es lo que nos dice el problema pues que tenemos los jugadores andré david y nos dice que la longitud es decir esto de aquí la longitud de cuerda esto nos dice que para ambos yoyos tanto les anda con david esto es igual a 76,36 centímetros entonces nos dicen que el centro yoyo de sandra tiene dos centímetros de diámetro y david tiene tres qué quiere decir eso vamos a ponerlo por aquí el de david le ponemos una de entonces sabemos que esta distancia en el caso de david vamos a poner aquí el diámetro del yoyo de david es igual a tres centímetros pero en el caso de sandra el diámetro del yoyo de sandra es igual a dos centímetros lo que nos pide el problema es que hay que ver cuántas vueltas dan al yoyo de sandra david con esta longitud de cuerda es decir lo que vemos aquí cuando yo esto se empieza a enrollar la cuerda como es aquí hasta llegar es decir esta sería la posición inicial 1 todo estirado cuando yo empiezo a enrollar y aquí a medio camino imaginaros y en la posición 3 el yoyo está completamente enrollado entonces hay que ver cuántas vueltas no sabiendo el problema cuántas vueltas tengo que dar para enrollar el yoyo completo entonces aquí lo que hay que saber es saber es saber es que la circunferencia de una circunferencia de radio r cuál es la longitud de la circunferencia es decir todo esto que te voy a pintar aquí en amarillo esto cuál es la longitud de esto esto es muy importante porque porque como ves la longitud de cuerda se va enrollando en torno a esta otra amarilla entonces esa longitud nosotros sabemos matemáticas es igual a dos veces el número pi tres catorce y seis por el radio yoyo pero también en este problema como nos hablan de diámetro podemos decir que como yo sé que dos veces el radio es el diámetro es decir todo esto es el diámetro dos veces el radio con esta fórmula la puedo poner también como ponerlo un poquito mejor yo puedo decir que la longitud está en amarillo la longitud del yoyo donde se va a ir enrollando toda la cuerda es también y por el diámetro aquí lo hemos llamado de minúsculo por lo tanto vamos a llamarlo igual de minúscula que es el diámetro yo yo bueno entonces ahora y ahora es muy fácil no porque yo puedo decir que el número de vueltas el número de vueltas del yoyo de david que será pues será fíjate si yo tengo una longitud determinada de cuerda vamos a poner la longitud determinada del cuadrado la longitud entre cada vuelta que de cuánta longitud de cuerda se me come cuando yo dé una vuelta entera yo yo se me habrá comido fíjate se habrá comido este tramo esto es una longitud luego cuando de otra vuelta de cuerda se me habrá comido otra longitud cuando de otra vuelta al yoyo entero con la cuerda recogiendo la cubriré otra con lo cual perdona longitud no esto será vamos a poner para no confundirnos esta es la longitud del yoyo y vale y a esto lo vamos a llamar la longitud de una vuelta vamos a ponerlo la longitud por vuelta l sube y ley del río total entonces lo que he pintado aquí esto sería l sube amarillo l sube l sube l sube es decir cada vez que yo doy una vuelta al yo yo cubro l sube que es la longitud de la circunferencia yo yo vale pero hay una longitud total de de cuerda y yo que sea estos hermanos longitud de cuerda o sea la longitud de cuerda total entre la longitud de cada vuelta la longitud que de en cada vuelta bueno pues esto fíjate que hayas muy simple porque número de vueltas de david de david cuánta será o sea la longitud del yoyo de david que son 76,36 bueno ahora lo sustituiremos partido la longitud de vueltas y luego aquí vamos a poner el número de vueltas de sandra vale entonces empezamos con david tendremos su longitud de cuerda de david cuánto es 76,36 lo voy a poner en metros vale con lo cual divido entre 100 0,76 36 esto es en metros vale y ahora longitud de cada vuelta del yoyo de david pues entonces tengo que hacer pi que es 3,14 16 aproximadamente por el diámetro el diámetro del de david el diámetro de david cuánto es es 3 centímetros lo voy a poner en metros también vale para que las unidades sean las mismas 0, dividido entre entre 100 0,03 vale o sea ya tengo la fórmula que va a dar el número de vueltas que da el yoyo de david en el de sandra como la longitud del yoyo de sandra es la misma o lo pongo ahí en metros por 3,14 16 y ahora por cuánto el diámetro hemos visto que es diferente es 2 centímetros por lo cual aquí pongo 0,02 vale esto que fácil bueno pues ahora ya lo que hago es voy a operar eso que me han dado ahí y entonces tendré una calculadora 0,76 36 entre 3,14 16 y entre 0,03 pues me da igual a 8,10 el número de vueltas que da es 8,10 o si quieres aproximadamente podemos decir que 8 vueltas 8 vueltas daría el yoyo de david y ahora el de sandra pues tenemos que hacer algo muy parecido hacemos 0,76 3,36 entre 3,14 16 y entre 0,02 y eso me da igual a 12,15 12,15 que aproximadamente son vamos a decir que 12 vueltas y un poco entonces el yoyo de david va a dar aproximadamente 8 vueltas y el de sandra va a dar 12 vale ¿Has visto cómo lo hemos hecho? era simplemente nos hacemos un pequeño esquema de lo que está pasando vemos cuánto es la longitud de una circunferencia para cada yoyo será diferente porque el diámetro es diferente y luego una vez que recogemos la cuerda total tenemos que ver cuántas vueltas vamos dando de lo que hemos calculado aquí bueno pues el problema está resuelto Isabel, esperamos que haya sido de ayuda ya sabes cualquier otra duda que tengas vamos a ver dónde estamos un saludo